Ya están en el partidor, 1.100 metros. Se da la partida con la velocidad de Extreme de TV Cable y al centro de la cancha. Punto suspensivo, señala el camino. En el segundo lugar está Lisette, en el tercer puesto Mike King. A su lado Montuvio, cuarto Magos Gabor, enseguida Constanza. Por fuera Copa Blanca, en el último lugar Knowledge. Faltan 800 para la meta, punto suspensivo adelante, una cabeza de ventaja. Lisette por fuera viene en el segundo lugar. Tercero Mike King a tres cuerpos, a cinco Montuvio. Más atrás Copa Blanca, por dentro Magos Gabor a doce cuerpos. Más atrás Knowledge, en el último lugar Constanza. Son los últimos 500 de carrera, punto suspensivo adelante, a cabeza Lisette. Avanza medio cuerpo por fuera, libre Mike King. Están girando la última curva, con fuerza Mike King por fuera entró Minara. Punto suspensivo quedó en el segundo lugar, tercero a Lisette. Son los últimos 250, Mike King adelante dos cuerpos. Punto suspensivo por el segundo lugar, tercera abierta Copa Blanca. Luego Montuvio, faltan 120 Mike King. Cuerpo y medio dos cuerpos, Copa Blanca y Montuvio pasan al segundo lugar. Mike King adelante, segunda Montuvio, Mike King por fuera Montuvio y llegan. Final estrecho entre Montuvio por fuera y Mike King por dentro. Tercera Copa Blanca, luego punto suspensivo. Manos Gabor Knowledge, Lisette, última Constanza. Y así llegaron.